Música Que tal amigos de Locos por el Car Audio Vean este Golf 1991 Que llego a exhibirse a la Expo Audio Car de Guadalajara Con componentes de la marca mexicana Eleven Audio Que les parece el trabajo de fabricación en las puertas Aquí vemos los puertos Donde le montaron dos subwoofers de 15 pulgadas De 4000 watts RMS Vamos a hacer un paréntesis en este video Para meter una imagen del subwoofer Ya que no están a la vista aquí en la instalación Vamos a meter una pequeña imagen De una foto que le tomamos a este subwoofer De 15 pulgadas y 4000 watts de la marca Eleven Audio Y ahora vamos a ver Aquí el detalle de fabricación de la otra puerta Donde le integraron Este medio de 10 pulgadas Acompañado de otros dos medios De 6.5 Ahí se ve que la caja acústica Es ventilada Se ven ahí los detalles de los puertos También la integración de tweeters Ahorita les vamos a poner un pequeño demo Para que se den una idea De cómo se escucha este sistema de sonido Ya lo van a traer Ya lo van a traer Ya lo van a traer De arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!